¿Qué es lo que más te ha costado en adaptación al grupo? Y ya conocer al profe Guillermo creo que me hizo muy bien. Oye Nando, ¿cómo te sientes mejor tú jugando con dos escudos o solamente tú como único escudo y adelante que venga alguien más, un poco más ofensivo? No, ya lo he dicho, no tengo problema, me siento cómodo jugando con dos atrás mío, pero en la posición que estoy hoy creo que Guillermo me deja liberarme un poco más y me siento muy cómodo ahí. ¿Qué te motivó al venir a Santos? ¿Qué conocías que habías platicado del equipo de la ciudad? No, la liga, el club es un club muy importante, creo que tiene un proyecto muy lindo, que bueno, creo que eso me va a servir a mí en lo personal, en lo deportivo y en lo grupal también. Oye, precisamente al respecto mucho se habló, inclusive que hasta terminaste de alguna manera peleado con tu club anterior, ¿esto cómo se dio o qué sucedió en cuanto a esto? No, hubieron unos problemas que bueno, el club allá no me quería dejarle venir, no me quería liberar, pero bueno, por suerte se llegó a un acuerdo entre clubes y conmigo y hoy por hoy estoy acá. ¿Cuáles son tus metas con este club, en esta liga, en la 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 liga? Y bueno, como grupo, como en la individual, tratar de ganar todo lo que juguemos, todas las competiciones y bueno, tratar de bueno, llegar a algún día a jugar en la selección de mi país. ¿Eres campeón en seis meses con Santos? Dios quiera que sí. ¿Qué es lo que trae, están trabajando actualmente con el técnico? Hoy en día ya estamos creo que un poco más en lo táctico, ya lo físico, ya lo trabajamos en Cancún, venimos afinando las cosas que bueno, que tenemos que mejorar y bueno, ya queda poco para el comienzo y que la gente lo vea. ¿Tú cómo ves al equipo? Muy bien, muy bien, la verdad que me sorprendió el grupo, la disposición, muy lindo, trabajamos muy intenso y creo que ningún compañero se bajó al barco, creo que eso es lo importante. ¿Qué opinas tiene que su equipo? Es un fútbol muy intenso, los cuatro amistosos que tuvimos lo viví, mucho y de vuelta, creo que bueno, nos va a venir bien al grupo, por el trabajo del profe y mismo en lo individual también. Oye, llegar del fútbol húngaro hacia el fútbol mexicano, ¿lo ves como un paso hacia arriba, un avance en tu carrera profesional? Seguro, seguro, si no, no hubiera venido, creo que hice todo para venir y lo pienso y lo voy a seguir pensando siempre, creo que fue un avance en mi carrera en lo deportivo y creo que bueno, me va a ayudar mucho. Gracias. Gracias. Gracias.